Los candidatos presidenciales recorrieron el país este fin de semana para compartir sus propuestas. El candidato del FMLN, Hugo Martínez, hizo una visita casa por casa en Nejapa y Apopa, donde invitó a los pobladores a votar por la continuidad de los cambios realizados por el actual gobierno. No podemos permitir que ese proyecto de derecha regrese porque ya vimos lo que sucedió en nuestro país. Mientras tanto, el candidato de la Alianza por un Nuevo País viajó a los municipios Rosario de Mora, Panchimalco y Santiago Texacuangos. Calleja manifestó que en su estrategia gubernamental da prioridad al desarrollo del salvadoreño, con pocas oportunidades. Por su parte, el candidato de Nuevas Ideas, Ghana, Najib Bukele, se trasladó a Jiquilisco, Usulután y anunció la construcción de un megatec que preparará en carreras técnicas a los jóvenes del granero de la República. Mientras que los candidatos de VAMOS recorrieron algunos municipios de Aguachapán y Sonsonate para conocer las necesidades de la población. Los candidatos presidenciales coinciden que a través de la exposición de sus planes gubernamentales pueden obtener más apoyo de los salvadoreños de cara a los comicios del 3 de febrero del 2019. En San Salvador, Edgar Jurado, Cadena Megavisión.